Listo muchachos, entonces continuamos por favor en esta segunda etapa, en el segundo periodo. A ver, ya en la... hace un momento habíamos dejado, habíamos realizado ya la explotación utilizando el mismo exploit pero con un diferente payload, ¿está bien? Eso es lo que habíamos hecho. Ahora, vamos a configurar, fíjense como host tenemos la 254, ok, veremos, veremos, vamos a colocar acá ceder host, veremos como va, por ejemplo la 251. ¿Está bien? Voy a configurar show option, aquí está 251, aquí también se puso 251, perfecto, veremos como va el ataque ahí. Le digo exploit, ¿está bien? Le doy enter y también funciona, ¿está bien? También funciona y sirve el ataque. No se olviden que esta la 251 es el Windows 2000, ¿está bien? Windows 2000, también funciona el ataque. Sirve, funciona, ¿ya? Perfecto. Entonces le decimos yes para poder salir. Vamos con otra, con la 60, por ejemplo, la 60. Verificamos con 60, verificamos con show options de que esté 60 arriba, 60 abajo. Y ahora sí ejecutamos el exploit. También funciona, también funciona, ok. Y finalmente la 10, ¿está bien? La 10. Colocamos ahí exploit. Esperamos un momento. Y nada. Ok. En ese sentido, tenemos que entender lo siguiente. Algo bastante interesante. Si ejecutamos un show options, acá estamos viendo el payload. Al ejecutar el payload, le estamos diciendo que nos entregue una shell. Está bien, nos va a entregar una shell. Pero tiene que ser una shell de tipo bind.tcp, ¿está bien? Le estamos diciendo que tiene que ser una shell de ese tipo, bind.tcp. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que sea una shell de tipo bind.tcp? Quiere decir, permítanme, se los voy a colocar acá. Acá le vamos a decir back simplemente. Ok. Cuando estemos hablando de una shell de tipo bind. Está bien, de tipo bind. Quiere decir que esto es un acceso directo. Bueno, para que no lo entiendan como acceso, vamos a colocar ataque. ¿Está bien? Es un ataque directo. Esto quiere decir que de frente o de manera frontal va a realizar el ataque, la máquina de Cali, o en este caso MetaSploit, a la víctima. De manera frontal, directo. En el caso de la 254, que es el Windows Server 2003, en el caso de la 251, que es Windows 2000, y en el caso de la 60, que es Windows XP, funciona el ataque. En el caso, en el caso del Windows, el otro Windows XP que tenemos, que es la .10, no funciona el ataque. Cualquiera me podría decir, claro, no funciona porque estamos trabajando en el puerto 135, y habíamos visto hace ratos que el 135 no está abierto en la .10, en el equipo .10. No está abierto, por eso no te está funcionando el ataque. Puede ser. Puede ser. Está bien. Pero, es importante que entiendan esa parte. Es un ataque directo, ¿está bien? A nivel de tipo bind. Ataque directo. ¿Ya? Bien. Ahora, hay otro tipo, hay otro tipo de ataque. Ataque, ¿listo? Y desde ya también, se los muestro. Es un tipo de ataque inverso. ¿Está bien? Inverso. Este es un ataque indirecto. ¿Está bien? Ataque indirecto. Es un ataque inverso. En ese sentido, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, que la víctima se va a conectar al atacante. Por eso dice, ataque indirecto o ataque inverso. ¿Está bien? O algunos lo llaman como la transpuesta también. Bueno. De términos técnicos, ¿no? Términos técnicos. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, tenemos este tipo de ataques. Ya, el directo y el inverso. Ahora, algo que también tienen que entender. ¿Cuándo funciona este ataque inverso? El inverso va a funcionar en el momento que ustedes tengan un elemento de protección en su víctima. Y estamos hablando claramente de los firewalls. ¿Está bien? De los firewalls. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Voy a utilizar acá un nuevo exploit. ¿Está bien? Voy a utilizar un nuevo exploit. Ese exploit va a estar para Windows. ¿Ok? Va a ser un exploit para Windows. Y va a estar basado en el protocolo SMB. ¿Está bien? SMB. Acá voy a colocar SMB. Y este exploit. Conocido como exploit Netapi. Es el 08067. ¿Está bien? Uno de los exploits más famosos dentro de la comunidad. O dentro de los profesionales que se dedican al tema de seguridad informática. Al tema de pentesting. Un exploit bastante famoso. ¿Listo? Estoy utilizando otro exploit. Ojo. No el anterior. Es otro. Bien. Ahora. Ejecutamos un show option. Y fíjense. ¿Qué es lo que tenemos acá? Estamos atacando el puerto 445. Hace ratos con el anterior exploit era el 135. Ahora es el 445. Este puerto lo utiliza tanto el protocolo ICMP. Que es el protocolo de administración de control de internet. Como también los protocolos SMB. ¿Ok? Para el servicio de Samba en Linux. O para el tema de SMB en Windows. Para poder compartir información. Este 445 es bastante buscado, rebuscado y reconocido en el ámbito de la infraestructura. ¿A qué me voy? Si alguno de ustedes se encarga de la administración de redes de servidores en su institución. La recomendación. Nunca dejen abierto el puerto 445. Jamás. Jamás. ¿Está bien? Nunca. El 445. Tranquilamente ustedes lo pueden probar con el ejecutando el famoso ping. Y en muchas empresas hacen eso. Cuando algo deja de funcionar. Cuando algo no está trabajando de forma correcta. Siempre hacen ping. A ese equipo. Es decir. Hoy día estaba trabajando normal el servicio de correo. Mañana llegan a la empresa. No está funcionando el servicio de correo. Entonces los de sistemas lo primero que hacen es siempre la mayoría. No voy a decir todos. Pero la mayoría siempre hace un ping. A ver. Haremos un ping a la IP del servidor de correo. Siempre hacen eso. Entonces el ping trabaja en el 445. El ping. A través del ICMB en el request 8. ¿Está bien? En el eco número 8. Siempre sucede eso. Y siempre es lo primero que hacen. La recomendación está dada señores. Nunca dejen abierto el puerto del ping. Los profesionales en el área de seguridad. Los pentesters. Cada vez que nos contratan a poder realizar este tipo de labores en las instituciones. Casi siempre lo primero que buscamos es si el ping está abierto. En este caso el 445 si está abierto. Y si está abierto en el reporte final es lo que entregamos. ¿No? Y la recomendación. Por favor. Se le recomienda que cierre el puerto 445. ¿No? Debería estar abierto por esto y por aquello. Incluso se le hace la demostración de que se puede realizar un ataque de esta y de esta otra forma. ¿No? Entonces este exploit que es el MS08067 Netapi. Ataca este puerto. El 445. Ataca ese puerto. ¿Listo? Bien. Hasta el momento hemos configurado el exploit. Solo el exploit. Y fíjense que acá nos hace falta el RHOST. Entonces vamos a configurar el RHOST. Y les voy a ir mostrando desde lo más bajo. Desde lo más bajo. Que es la 254. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, no se olviden. Un exploit siempre va de la mano de un payload. Eso lo hacemos con el set. Le decimos set payload. ¿Está bien? Vamos a trabajar para Windows. Nuevamente le puedo decir shell. Shell. ¿Está bien? Le puedo decir nuevamente shell. Y lo que les comentaba hace un momento. Podemos trabajar. Podemos trabajar con el bind TCP. ¿Está bien? Podemos trabajar con el bind TCP. Listo. Bind TCP. Perfecto. Hacemos un shell options. ¿Y qué necesitamos? Ya está la 254. Y ya está la 254 también acá para el payload. Ya está. Para el bind TCP. Perfecto. Ojo. Que estamos con otro exploit. ¿No? Con el netapi. Genial. Ok. No necesitamos nada más. Hasta el momento. Y le decimos exploit. Verificamos. Ok. Fíjense que la ejecución se mandó. ¿Está bien? La ejecución se mandó. Ahora ya no estamos atacando el 135. Como lo estábamos haciendo con el anterior exploit. Que era el Diser PC. Ya no lo estamos haciendo. Ahora estamos atacando el 445. Que es otro puerto. A la 254. Incluso acá a través de fingerprint. De su base de datos. Ya me está indicando que ha reconocido. Que la 254 es un Windows 2003. ¿Está bien? Lo ha reconocido. Y efectivamente. Recuerden que la 254 es un Windows Server 2003. ¿No? Una de las bondades que tiene este exploit. El 08067 netapi es eso. Puede trabajar con fingerprint. Es decir. Buscar en su base de datos. Que huellas tiene. Y compararlas con las huellas que está detectando de la IP. Para saber que sistema operativo es. Ok. Bien. Está intentando disparar la vulnerabilidad. ¿No? Está intentando lanzar la vulnerabilidad. Ahí está. Incluso. Acá está implementando el encoded. Desde el punto de vista teórico. Ya habíamos comentado esto de los encoded. Era para poder camuflar. Camuflar. El. El envenenamiento que se está haciendo. ¿Está bien? Ya sea de manera remota o a través de un archivo. Envenenado. Estamos camuflando el ataque. Y en este caso. Este exploit. Tiene esa ventaja. De poder encodear su ataque. ¿Y cómo lo está encodeando? Utilizando este algoritmo. El Shikata Ganae. Shikata Ganae es uno de los mejores algoritmos a la fecha para poder camuflar, empaquetar, ¿está bien? Y hacerlo casi, casi invisible el ataque. ¿Está bien? Ahora, este Shikata Ganae, este algoritmo de encodeado funciona con iteraciones. Con iteraciones. Cuantas más iteraciones se utilice con Shikata Ganae, más camuflado va a estar tu ataque. ¿Está bien? De manera predeterminada, Netapi está trabajando con Shikata Ganae, ¿ok? Solamente con un encodeado. Es decir, con una iteración. ¿Listo? Bien. Ha lanzado el ataque enviando el encoded. Ahí está. Una cierta cantidad de bytes a nivel de stage. Ya hemos hablado de eso del payload, de los stagers, de los singles y del stage. Y acá nos dice que se ha generado la sesión número 4. ¿Está bien? Y ahí está esa sesión número 4. Es esta. Que es justamente la de nuestro Windows Server 2003. ¿No? La del Windows Server 2003. Si acá colocamos IP config. Ahí está, ¿no? Incluso ahí aparece el dominio. Train SMSFT. Porque ya habíamos dicho que esta 254 efectivamente tenía un DNS. Ahí está la 254. ¿Listo? Entonces, como verán, estamos utilizando otro exploit con el payload del BINTCP. Y no se olviden, el BINTCP o BINTCP realiza ataques directos. Ataques directos. ¿Está bien? Genial. Entonces, a ver. Ya saben. Ha funcionado el ataque. Vamos a configurar la 251. A ver cómo nos va. En este caso, no se olviden, la 251 es el Windows 2000. Directamente le digo exploit. Funciona. También funciona. También funciona. No hay problema. Ok. Verificaremos la 60. Exploit. Funciona. También funciona. Si hacemos un IP config. Ahí está la 60. También funciona. ¿No? Ok. Vamos con la 10. La 10 nos está dando muchos problemas. Al fin y al cabo es un XP también la 10, al igual que la 60. ¿Está bien? A ver. Vamos con la 10. Si funciona o no funciona. Le decimos exploit. Está intentando. Parece que sí. Pero no. No funciona. ¿Está bien? Fíjense. Está intentando. Dice detectando automáticamente el objetivo. Ojo que estamos ahora atacando el 445. ¿Está bien? En la 10. El 445. No se olviden que este exploit, el Netapi, trabaja en ese puerto, en el 445. Detecta automáticamente el objetivo. Utiliza su base de datos de huellas, el Fingerprint. Y detecta que es un Windows XP Service Pack 2 idioma español. Idioma español. Mucho cuidado con eso, señores. Ok. Mucho cuidado con eso. Es muy diferente. Es muy diferente. Porque fíjense qué ha pasado con la 60. Hace ratos con la 60. Acá hemos configurado la 60. Donde ha funcionado el ataque. Funcionó el ataque. ¿Qué era? También es un XP. Service Pack 0. O Service Pack 1. Puede ser Service Pack 0. O Service Pack 1. No está determinado eso. Pero es un Windows XP. Pero tiene idioma inglés. Tiene idioma inglés. Mucho cuidado con los idiomas. Hay exploits. Hay exploits. Que solamente funcionan para un determinado idioma. Yo que sé. Y siempre está ese problema. ¿No? Alguna vez alguien me dijo. Mira. Tú lo has hecho en XP Service Pack 2. Yo también lo he hecho en mi casa en XP Service Pack 2. Pero el ataque ha funcionado en el aula presencial. Pero no me funciona en mi casa. ¿Cuál será el problema? Y yo le digo. ¿Te has fijado el idioma? Ah. Mira. En el aula lo hemos hecho en español. Ah. Pero yo tengo en inglés. Puede ser uno de los motivos. Perfecto. Entonces esa persona ha conseguido también en español. Y dice. Ya tengo el XP en Service Pack 2. Ya tengo el español. En el aula ha funcionado. Pero en mi casa no funciona. ¿Está bien? Ahora. Ahí está la pregunta. ¿Es español? Sí. Pero español. ¿Qué? ¿Español de España? ¿O español latinoamericano? Y solamente se quedó mirándome. Eso también tiene mucho que ver, señores. Y es lo mismo. Si fuera en inglés. Es lo mismo. ¿Es inglés americano? ¿O es inglés británico? Tiene que ver mucho también. No por el hecho de que diga inglés o diga español. Va a funcionar en cualquier inglés o en cualquier español. Eso también tiene mucho que ver. Ok. Ya he conseguido el instalador del Windows XP Service Pack 2 en inglés. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tal vez yo lo hice en inglés británico. Tú tienes el inglés americano o viceversa. Es por eso como les decía en un principio. Traten, traten de conseguir los ISOs, descargarse de internet los ISOs que más puedan. Y ahí van probando. Al fin y al cabo eso les va a ayudar a ustedes a entender cómo funciona el ataque. ¿Está bien? Ahora, seguimos en nuestro laboratorio. Fíjense. Ha encontrado de que es un XP Service Pack 2 idioma español. Perfecto. Ha seleccionado ese objetivo. Perfecto. Ha intentado lanzar la vulnerabilidad. Genial. Ha iniciado la conexión bind. Ojo. Es una conexión bind a TCP. Ha intentado hacerlo. Perfecto. Se ha completado el exploit. Pero no se ha generado sesión. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede? Si este ataque es al 445. Vamos a verificar. O en la 10 no está abierto el 445. Que yo recuerde en la 10 estaba abierto el 445. Entonces, a ver. Podemos hacer lo siguiente. En el map. En la 10. En la 10. Esperamos un momento. A que nos dé los puertos. ¿Está bien? Y fíjense. En la 10. En la 10. Efectivamente. El 445 está abierto. Está abierto. ¿Está bien? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no está funcionando el ataque? Pese a que está abierto. En el anterior laboratorio era entendible. Porque el 135 no está abierto. Por eso no funcionaba el ataque. En esta máquina. ¿No? Cuando hemos hecho. Cuando hemos trabajado anteriormente con el 135. Funcionaba en todos menos en esta. ¿Por qué? Cuando hemos verificado. Ah, el 135 estaba cerrado. No está disponible. Pero en este caso no. El 445 está abierto. Y aún así no funciona el ataque. Esto es para que se den cuenta. No porque sea XP va a funcionar su ataque. ¿Está bien? Y algo. Algo que tiene que ver. Ya les he comentado hace ratos. En este momento. En este momento. Si hacemos un Show Options. ¿Qué tipo de payload estamos utilizando? Estamos trabajando con Bind. Bind TCP. Y ya les he dicho. De que este ataque. Es un ataque frontal. Es un ataque directo. Va a funcionar. Este ataque funciona siempre y cuando. Nadie lo detenga. Nadie lo estorbe. En las demás máquinas funcionó. Pero en la 10. No quiere. ¿Por qué? Porque en la 10. Seguramente hay alguien. Quien lo está deteniendo. Quien lo está perturbando. Y no deja de realizar el ataque. ¿Para qué? Y ese alguien. Es justamente. El firewall. El firewall. ¿Está bien? Entonces. En este XP. En el XP. En la punto 10. Seguramente. Hay un firewall. ¿Está bien? Hay un firewall que. No está permitiendo. Realizar. Ese trabajo. ¿Listo? Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Ok? Para eso. Existe. Y eso lo vamos a ver. Más adelante. Ya les he comentado. Una conexión inversa. ¿No? Existe una conexión inversa. Que se conoce como. Con el nombre de reverse. Y generalmente. Es un reverse TCP. ¿Está bien? Como les dije hace un momento. Hay una conexión inversa. ¿Está bien? O conexión indirecta. Si quieren verlo así. Donde. La víctima. La víctima. Se conecta. Al atacante. Por eso dice. Conexión inversa. O conexión reversa. La víctima. Se conecta. Al atacante. ¿Está bien? Entonces más adelante. Vamos a ver. Ese tipo de ataque. Lo que necesito. Que entiendan. En este laboratorio. Es justamente esto. De que podemos realizar ataques directos. Y funciona. Han visto que funciona. Pero si en un punto. Si en algún momento. Tienen un bloqueo de por medio. El ataque simplemente no va a trabajar. No va a funcionar. ¿No? Y ese bloqueo. O esa piedra en el camino. Puede ser un firewall. Puede ser un antivirus. Depende. Puede ser un sistema de prevención. No de detección. Sino de prevención. De intrusos también. Que puede llegar. A realizar ciertas tareas. Que esté programada. ¿Está bien? Pero casi con seguridad. Siempre es un firewall. ¿No? Si el ataque tipo bind. No funciona. Es posiblemente que sea. Que sea un firewall de por medio. ¿Ya? Entonces. Aún así. Como ustedes vieron. Aunque la máquina 10. Tenga el 445. Abierto. El ataque no funciona. ¿Por qué? Repito. Seguramente debe haber un cortafuegos. Un firewall que lo está impidiendo. ¿Está bien? Entonces. Para esto. Tendríamos que realizar. Un ataque ya. Inverso. ¿Ok? Un ataque inverso. ¿Listo? Bien. Hasta esta parte. Preguntas. Consultas. Dudas. Algo no ha quedado claro. Hasta este punto. Perfecto. Bien. Entonces vamos con un nuevo laboratorio. A ver. Vamos a salir de acá. Perfecto. Ok. Permítanme. Vamos a ejecutar un nmap-sp. Para verificar si ya hay el reconocimiento. De la nueva IP que se está incorporando. Ok. Aquí está. Lo está reconociendo. Es la .70. Todas las demás ustedes ya lo conocen. Ok. Ahí está la .70. Bueno. Tenemos la .10. Ok. Está la .60. La .70. Etcétera. ¿No? Perfecto. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a crear o vamos a realizar un ataque hacia Windows 7. Está bien. A Windows 7. Esto un poco para dejar de lado lo de Windows XP, 2003, etc. Vamos a realizar un ataque de denegación de servicio. Está bien. O Daniel of Service hacia Windows 7. No siempre, no siempre el objetivo en un ataque, no siempre el objetivo es poder conseguir una shell. Está bien. No siempre. Hay ocasiones en las que posiblemente, mucho depende el contrato, puedan hacer verificaciones de denegaciones de servicio para ver la estabilidad también del equipo. Hasta qué punto responde. Es como lo que ha pasado, por ejemplo, en el mes de febrero. Recién ha salido el reporte. En el mes de febrero, Amazon, lo que es AWS, ha tenido un ataque de denegación de servicio de aproximadamente, si mal no recuerdo, 4 terabits por segundo. Ha sido un ataque brutal. Está bien. Para denegación de servicio. 4 terabits por segundo. La transferencia de tráfico que se ha dado. Ok. Y AWS ha tenido la capacidad de poder aguantar, aguantar ese tipo de ataque. Ok. Ha tenido la posibilidad. Y eso ha sido gracias al poder de infraestructura que tiene, al tema de replicación, al tema de trabajo en lo que es verificación de placas bonding. Ha tenido esa capacidad. Entonces, en ese sentido, hay ocasiones en las que se puede trabajar en temas de saturación, en temas de verificación de carga. Para ver hasta qué punto tiene la capacidad de soportar un servidor. La carga de trabajo, la carga de tráfico, transferencia, estabilidad, verificación de conexión, etc. Eso habría que analizar. Entonces, en ese sentido, podríamos construir, podríamos construir o generar un ataque a ese nivel. A ver. Primero, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar un nmap a la nueva dirección, que es la 70. Ok. Estoy haciendo un nmap dentro del propio MetaSploit. Ojo, estoy ejecutando un nmap. ¿Está bien? Veremos con qué información contamos acá. Para ver qué es lo que sucede. Fíjense. Ahí me entrega el reporte. Hemos ejecutado nmap desde el propio MetaSploit. Y me indica que ha hecho la verificación y el escaneo de puertos de las 70. Pero ha escaneado los primeros mil puertos. Dice que no ha encontrado nada. Absolutamente nada. Supuestamente todo está cerrado en esa máquina. Ok. Todo está cerrado. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a decir Use Auxiliary. Y acá voy a trabajar con Denial of Service. Denial of Service. Denegación de servicio. ¿Está bien? Ahí tenemos denegación de servicio. Slash. Va a ser una denegación de servicio para un equipo Windows. Ok. Ahora. Esta denegación de servicio la vamos a hacer utilizando el protocolo SMB. ¿Está bien? Tengan en cuenta. Casi todo hoy en día ya tiene que ver con SMB. Esto por el tema de los parches de seguridad. Siempre, siempre hay problemas con el SMB dentro de los sistemas Windows por temas de parche. Ya. Entonces, haremos una denegación de servicio a través de SMB. Y en este caso, vamos a trabajar con el MS-010. ¿Cuáles tenemos a disposición? A ver. Presionando doble tabulador, tenemos a disposición el MS-10-006 Negotiate Response Loop. Está bien. Respuesta a verificación de circular. Y tenemos consultas de overflow a nivel de pool también. Ok. A ver. Trabajaremos con el primero, el Response Loop. Vamos a ejecutar acá el 006 Negotiate Response Loop. Está bien. Perfecto. Ahí lo tenemos. Genial. Ejecutamos un Show Options. Ok. Y fíjense, como le hemos dicho que tiene que ser una denegación de servicio a través del SMB. Ahí está. Está trabajando con el puerto 445. Ok. Ahora, en el SRB Host, está con cuatro ceros. Ahí tenemos que configurar, tenemos que configurar la dirección IP. Ok. La dirección IP de la máquina del servidor que va a estar esperando. En este caso, el servidor que va a estar esperando tiene que ser la máquina de Kali. Entonces, acá colocamos Set. Ok. SRB Host. Ok. SRB Host. Y colocamos la dirección IP de Kali. Que en este caso es la 166.200. Ok. Le damos Enter. Perfecto. Vemos Show Options. Ahí está ya configurado la 200. Bien. Ahora, ojo, es un auxiliar. Y por ser un auxiliar, le tenemos que decir RUN. ¿Verdad? RUN. Le damos Enter. Y fíjense, nos indica que el servidor ha sido inicializado. Y acá, en la segunda línea, nos está mostrando que se ha lanzado la vulnerabilidad hacia el cliente. Y que este cliente debería acceder a esta dirección. ¿No? A la 127.001. Ok. Debería acceder. ¿Listo? Bien. Ahora, ojo. Este ataque es un ataque compartido. ¿A qué se refiere con ataque compartido? Este ataque no es netamente o 100% meta exploit. Esto tiene que ser compartido con ingeniería social. ¿Está bien? Lo de ingeniería social está relacionado con cuál es el poder de convencimiento que ustedes o cada uno de ustedes tienen para poder, entre comillas, y valga la redundancia, convencer a una persona para que pueda realizar cierta tarea o cierta acción. Ingeniería social. ¿Cuán buena labia tienen ustedes? ¿Cuán buena labia tienen ustedes? Poder de convencimiento. ¿Ok? Para poder realizar este tipo de ataque. Por eso decimos que es un ataque compartido. Meta exploit va a ser su tarea, pero ustedes, como atacantes, tienen que hacer también su tarea como pentesters. ¿Ok? Convencer a la persona que necesitan atacar, convencer que puede ingresar, que puede ingresar a esta dirección. ¿Ok? Esa es la idea. Por ejemplo, a ver, vamos a ir acá a la máquina de Windows 7. ¿Está bien? Al equipo de Windows 7. Y esta máquina de Windows 7, acá la idea es que vayamos, que vayamos realizando nuestro trabajo. Por ejemplo, a ver, miren, yo puedo hacer clic, yo puedo hacer clic en el menú inicio. Sí, funciona, normal, sin problema. ¿Ok? No hay ningún inconveniente. Puedo abrir alguna carpeta, también, no hay problema. Puedo mover las ventanas. Trabajo normal. Está todo bien. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si yo convenzo a la víctima de que ingrese a esa ruta? Repito, eso es tema de ingeniería social. Alguna forma de convencer. Obviamente, ese poder de convencimiento está basado en un estudio. No es que ustedes, de buenas a primeras, como atacantes, le van a pedir que ingrese. O sea, es un estudio, un análisis de conocer, también, y eso también tiene que ver con temas de psicología. Ahora, generalmente, en ingeniería social, primero, conversamos con la víctima normal, vamos preguntándole sus gustos, qué le gusta, cuáles son sus hobbies, etcétera. Y de ahí, vamos sacando, sin que se dé cuenta, vamos sacándole información, de todo tipo, ¿está bien? Para que nosotros podamos construir nuestro ataque. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, imaginemos que hemos hecho el análisis correspondiente. Ya sabemos cuál es su punto débil de esta persona, o qué le gusta. Y entonces, a partir de eso, ¿no? A partir de eso, podemos hacer lo siguiente. Fíjense que nos decía, ingresar a esta dirección, ¿está bien? A esta dirección. Entonces, podemos hacer eso. Hasta el momento, todo anda bien, ¿no? Puedo hacer clic en el menú inicio, como les decía. Todavía no hay suspensión de servicio. Recuerden que el ataque es de negación de servicio. ¿Ok? De negación de servicio. Entonces, le digo, 192, 168, 166, ¿ok? Y el servidor es 200. Otra vez coloco alt 92, ¿ok? Y listo, señores. El ataque ya funcionó. Fíjense, ni el mouse ya tengo. Quiero escribir. Estoy presionando las teclas. Ok. Y ya no me funciona el ataque. Ya no puedo escribir. Ok. Nada. Ok. Puedo sacar el mouse afuera. Sí, aquí afuera de la máquina física estoy sacando, como verán. Ahí estoy metiendo y sacando. Pero cuando hago clic, ahí voy a hacer clic allá adentro. Black. Hago clic, el mouse desaparece y ya no tengo. Hago clic en el menú inicio. Nada. No funciona. Suspensión de servicio. El ataque ha tenido éxito. Como verán, ni siquiera hemos tenido, ni siquiera hemos tenido que colocar toda la dirección. ¿No? Basta que hemos colocado la dirección IP del servidor y ahí murió la máquina. Murió Windows 7. ¿Está bien? Murió. Ya no podemos hacer nada. Y nada es nada. La denegación de servicio funcionó. ¿Está bien? No puedo hacer absolutamente nada. Murió el Windows 7. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, el poder que tiene la ejecución de ese script es bastante interesante. Te lo suspende el servicio de inmediato si es que tú estás tratando de acceder. Pero, repito, todo eso tiene que ver también con ingeniería social. Con el estudio psicológico que se haga de las personas a las que necesitamos atacar para que tengan o para que puedan acceder sin ningún tipo de inconvenientes a la dirección que nosotros les indiquemos. Y listo. ¿No? O de alguna forma hacérselos notar o saber que pueden acceder a esa ruta para conseguir algo. Y, como siempre, los seres humanos somos curiosos por naturaleza. ¿Ok? Entonces, al tratar de acceder ya, nos chocamos con esto. Tenemos suspensión del servicio. Y listo. Ya hemos sido atacados. No podemos hacer absolutamente nada. El equipo ya está suspendido. La denegación ha sido efectiva. ¿Está bien? Y ahí quedo. No hago absolutamente nada. He perdido el mouse y todo. No puedo hacer nada. Está todo bloqueado. Tengo que presionar Control Alt para poder sacar el mouse recién. ¿No? A la máquina física. Ya no puedo hacer nada. ¿Ya? Listo, señores. Entonces, como verán, es una forma de trabajar con el tema de denegación de servicio a través, y nuevamente, a través del 445. Entonces, entiéndanlo bien. Reflexionen sobre eso en sus empresas. No es bueno. No es bueno que ese puerto esté abierto constantemente en la empresa, el 445. Tienen que cerrarlo. ¿No? Tienen que cerrarlo. ¿Ok? Fíjense que hemos visto varios ataques del 445. Ahora estamos viendo esto también del tema de denegación de servicio. ¿Ya? Entonces, por favor, si en sus empresas lo tienen, es mejor que lo cierren. Si no, podrían tener, ¿no? Podrían tener complicaciones, ataques de este tipo. Y siempre, ¿no? Siempre está el riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí está la recomendación, muchachos. Ok. Entonces, lo estoy... Estamos terminando ya este laboratorio de denegación de servicio. En este caso, lo he querido hacer diferente a una máquina de Windows 7. Ok. Perfecto. Bien. Bien. Entonces, con eso terminamos este laboratorio. Ahora. Importante. Importante. Déjenme... Voy a colocar back. Perfecto. Bien. A ver. Importante. Cuando ustedes, cuando ustedes estén trabajando a este nivel, ya estén realizando este tipo de trabajos y demás, siempre es aconsejable, ¿ok? Siempre es aconsejable poder conocer cuáles son las características a la hora de trabajar en un ataque de este nivel. Ya, ¿cuáles son las características? En ese sentido, durante la sesión de hoy, hemos visto muchas formas de atacar. ¿Está bien? Desde las más básicas, pasando por las que hemos ido realizando, todavía no hemos visto ataques avanzados, ¿ok? Pero con todo lo que hemos visto hoy, son varios laboratorios, ¿ok? Y en todos esos, hemos ido utilizando diferentes payloads, ¿está bien? Diferentes payloads, hemos ido trabajando. Entonces, ahí está también la recomendación, ¿ok? Ahí está la recomendación. ¿Cuándo tienen que utilizar un payload u otro payload? ¿Está bien? ¿Cuándo es recomendable? ¿O qué tipo de payloads se debería utilizar? ¿Está bien? Y entonces, ahí es donde entramos en materia de recomendaciones. Entonces, permítanme, por favor. Vamos a crear acá. Recomendaciones.txt Y acá les voy comentando, ¿ok? Exclusivamente sobre el tema de payloads. ¿Qué deberían tomar en cuenta a la hora de seleccionar un payload? O cómo se selecciona un payload, ¿está bien? ¿Qué es lo que deberían hacer? A ver. Un payload es bueno, o un payload va a ser bueno, siempre y cuando evite crear un nuevo proceso. ¿Está bien? Evite crear un nuevo proceso. No se olviden, no se olviden. Un payload siempre va de la mano de un exploit. O si quieren verlo igual, un exploit siempre va de la mano de un payload. ¿Está bien? Entonces, el exploit, el exploit como tal, ya genera, genera un proceso. ¿Está bien? Genera un proceso. A la hora, a la hora de ejecutarlo, a la hora de hacerlo correr, ya genera un proceso. Y no es posible, no es posible que cuando ustedes seleccionen el payload para ese exploit, también cree otro proceso. O sea, no podemos tener dos procesos corriendo para un ataque. Eso no está bien. ¿Listo? No está bien. Es por eso que se los coloco ahí. El payload que ustedes escojan, tiene que evitar crear un nuevo proceso. Más bien, el payload que escojan, debe correr en el mismo proceso que el exploit. ¿Está bien? Debe correr en el mismo proceso o contexto que el exploit. Eso es lo que tienen que buscar. Ahora, esto, esto es tema de estudio, señores. Esto es tema de estudio. Es decir, que ustedes deberían informarse teóricamente sobre los exploits y sobre los payloads. Cuáles corren o no corren en el mismo proceso, cuáles corren o no corren en el mismo proceso. Esto es tema de estudio. Han visto que tenemos más de 1500 exploits. Tenemos montón de payloads, ¿no? Entonces, el irlos probando uno por uno sería simplemente invertir tiempo, tiempo y tiempo. Acá, lo importante es que ustedes se vayan conceptualizando sobre los diferentes payloads que trabajan en el mismo contexto que un exploit y que no generan procesos adicionales. ¿Listo? Entonces, ahí se los estoy colocando estos dos puntos. Ahora, otro. Un payload, un payload que se precie de ser bueno, no debería crear un nuevo archivo. ¿Está bien? No debería crear un nuevo archivo. ¿Dónde? En el disco. ¿Está bien? Es decir, cuando ustedes están trabajando con cierto exploit, el exploit depende también del tipo de exploit. Puede o no puede crear archivos en el disco. La mayoría trabaja directamente en memoria. Hay otros que sí envían binarios o assemblies de manera remota para la ejecución. ¿Está bien? Pero, eso lo hacen los exploits. Un payload no debería hacer eso. Un payload, como dice, no debería crear un nuevo archivo en el disco. Está bien y es suficiente que el exploit lo haga. Pero que un payload lo haga, eso no está bien. Si en algún momento se chocan con un payload que te crea archivos adicionales al archivo que crea el exploit, mejor no utilices ese payload. O si te chocas con algún payload que crea un proceso adicional al proceso que crea el exploit, tampoco utilices ese payload, tampoco utilices ese payload. No es bueno. No es bueno. ¿Ok? Y lo que sí debería ser un payload y en lo que sí deberíamos estar seguros e informados, debería un payload crear. Vamos a colocarle como debería crear una plataforma la cual permita importar más funcionalidades de forma remota. ¿Está bien? ¿Está bien? De forma remota. Es decir, el payload que ustedes seleccionen debería darnos la posibilidad a los atacantes, debería darnos la posibilidad, ese payload, de poder ejecutar comandos de forma remota, pero desde el propio payload, ¿está bien? Ahí sí podríamos decir que ese es un buen payload, como dice, ¿verdad? Debería crear una plataforma la cual permite importar más funcionalidades de forma remota, es decir, que podamos ejecutar remotamente comandos adicionales. ¿Listo? Deberíamos hacer eso. Entonces, ahí tienen, ahí tienen algunas recomendaciones que les van a ayudar a ustedes a poder saber, saber si un payload es o no es adecuado a la hora de utilizarlo juntamente con un exploit. Bueno, ¿listo? Ahora, si nos vamos directamente con la última opción de seleccionar un payload de este tipo, que nos permite ejecutar funcionalidades adicionales, hay un payload que se conoce con el nombre de meterpreter, ¿está bien? Meterpreter. Este es un payload, ¿está bien? Es un payload, es una funcionalidad como submódulo, ¿está bien? De metasploit, ¿está bien? Lo que quiero que entiendan es eso. El meterpreter es un payload, está bien, pero en muchos lugares también lo van a encontrar como un submódulo de metasploit, por las características que tiene justamente, ¿ya? Meterpreter, como payload, tiene la capacidad de trabajar con archivos DLL, tiene esa capacidad. Podemos trabajar con archivos DLL, ¿está bien? Pero, ¿dónde? Podemos trabajar con archivos DLL en la víctima. Es decir, que este meterpreter tiene la capacidad de enviar archivos DLL o assemblies, como también se lo conoce, a la víctima, a nuestro objetivo. ¿Ok? A nuestro objetivo. Y cuando trabaje con archivos DLL en la víctima, quiere decir que ya tiene función, función de servidor. Es decir, el archivo DLL que se envíe desde Cali hasta la víctima, ese archivo que va a estar en la víctima, va a cumplir la función de servidor. ¿Está bien? Y obviamente Cali trabajará como cliente. Cliente porque nos va a permitir ejecutar comandos de forma remota. Y nos va a permitir ejecutar diversas tareas y funcionalidades. Por ejemplo, con meterpreter, ¿qué podríamos hacer? Capturar pantalla. ¿Ok? Capturar pantalla. O lo que algunos conocen como tomar fotografías. ¿Está bien? O tomar un snapshot. Es decir, una instantánea. Podemos hacer eso. Capturar pantalla. Esa es una de las tareas. Trabajar en temas de grabación. Grabación de audio. ¿Está bien? Grabación de audio. Podemos, en muchas ocasiones, grabación de video. Si el módulo lo permite. Podemos trabajar con grabación de audio. Grabación de video. ¿Está bien? De forma remota. ¿No? De forma remota. Ojo. Es decir, si nosotros nos chocamos con una víctima que tiene su laptop. Su laptop. Podemos atacar utilizando meterpreter. Utilizando ese payload a esa laptop. Y si esa laptop tiene, obviamente, su cámara. Tiene su micrófono. Ahí lo podemos activar remotamente para saber, para escuchar. ¿No? Para escuchar qué es lo que está pasando. Escuchar conversaciones. Podemos activar la cámara también remotamente. Para grabar videos. De qué es lo que está pasando ahí. O tomar una captura o un snapshot de la pantalla. Para ver qué es lo que está haciendo esa víctima en un momento determinado. ¿Ok? Podemos. Incorporar. ¿Está bien? Podemos incorporar sniffers de tipo Keystroke. Podemos incorporar sniffers de ese tipo. De tipo Keystroke. Es decir, incorporar husmeadores. Incorporar de forma remota un capturador de teclas. Remotamente podemos lanzar eso a través de meterpreter. Y que automáticamente me vaya capturando las teclas que vaya presionando la víctima. Podemos también hacer eso. ¿Ok? Entonces, y así. Hay varias tareas. Ahí vamos a colocar un etc. Porque hay muchas cosas que podríamos hacer con meterpreter. Y entonces, este es el punto que tenemos que empezar a analizar ahora. Tenemos que empezar a ver. ¿Listo? Esa es la idea. Bien. Entonces, por favor, espero que lo tomen en cuenta. No se olviden. Siempre, siempre, siempre verifiquen, verifiquen el payload que van a utilizar en un ataque. ¿No? Que evite que cree un nuevo proceso. Más bien que debe correr en el mismo proceso que el exploit. Eviten que se cree o que el payload cree archivos adicionales a los archivos que pueda crear el exploit. Más bien, utilicen payloads que permitan ejecutar comandos remotamente. Y uno de ellos es justamente meterpreter. Ya. Es meterpreter. Listo. Entonces, nos salimos de acá. Y comenzamos a trabajar con meterpreter. Ya. Empezamos a trabajar. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Hay varias formas de trabajar con meterpreter. Comenzaremos desde lo más básico. Y ahí vamos a ir incrementando el nivel. Entonces, para esto. Vamos a hacer una búsqueda. Por ejemplo. Le voy a decir que me busque Netapi. Fíjense, la búsqueda ha sido rápida. Al decirle Netapi. Si en algún momento, si en algún momento ustedes no están seguros de cuál es la ruta de un determinado exploit. Simplemente lo buscan. Basta que ustedes tengan un pedazo del nombre. En este caso, yo tengo este pedazo que es Netapi. Lo buscamos. Y aquí me da todos los exploits que tienen Netapi. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro exploits que tienen Netapi. O trabajan con Netapi. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en ese sentido, voy a utilizar este, el 08067, que ya lo habíamos manejado hace un momento. Entonces, le voy a decir, use, exploit, windows, smb, ms08067netapi. Ese es el que vamos a utilizar. Le doy enter. Perfecto. Ahí está. Genial. Ahora. Vamos a ejecutar un show options. Ya esto lo teníamos con un payload. Lo vamos a eliminar. Le vamos a decir, unset payload. Lo estamos eliminando. Volvemos a ejecutar un show options. Ahí está. Ya no tenemos el payload. Ya no está. Ok. Perfecto. Ya está configurado en el R-Host la máquina 10. La máquina 10 ya está configurado. Ok. Bien. Ahora. El payload que vamos a utilizar, ya saben que se llama meterpreter. Y eso, ¿cómo lo conseguimos? Le decimos, set payload, espacio. Tiene que ser un payload para Windows. Y acá es donde ingresa meterpreter. Ahí colocamos meterpreter. Ahora. ¿Qué tipos de meterpreter tenemos? Presionamos dos veces la tecla de tabulación. Y nos sale toda esta lista. ¿Está bien? Tenemos toda esa lista para meterpreter. Los tipos de meterpreter. Tenemos meterpreter oculto a nivel bind, obviamente, que es ataque directo. Ya lo saben. Para hacer verificaciones a través de IP versión 6. Para ser nombrado de línea a través del canal bind. Ok. Verificación nox. Verificación nox, más que todo para el tema de los routers. Ahí está bindtcp que habíamos utilizado más antes, etc. Y aquí están las conexiones reversas. Tenemos reverse TCP, reverse TCP all ports, TCP DNS, etc. Vamos a trabajar con el primero, el reverse TCP. ¿Está bien? Entonces acá le vamos a decir reverse TCP. Le damos enter. Le damos enter. Verificamos un SHAOptions. Y ahí está. Acá tenemos nuestro exploit. Ya está configurado el R-Host. Y acá tenemos nuestro payload. Ahí está el meterpreter, reverse TCP. Y vamos a configurar ahora el L-Host. Esta es la diferencia que existe con el tipo bind. Cuando hemos realizado un ataque bind en los anteriores laboratorios, solamente necesitábamos el R-Host y el R-Host. Nada más. Teníamos R-Host arriba, teníamos R-Host abajo. Si recuerdan. Ahora ya no es así. Cuando se trabaja con meterpreter, cuando utilizan meterpreter, arriba tienen R-Host y abajo generalmente tienen L-Host. L. La L viene de local, local host. Y acá es donde tenemos que colocar la IP del atacante. Por eso dice reverse TCP, conexión reversa o inversa. Es decir que la víctima se va a conectar a nosotros, la víctima. ¿Ok? Y como se va a conectar a nosotros, necesitamos darle la IP de Cali en el L-Host. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces en ese sentido acá le decimos set L-Host. Y le damos la IP de la máquina de Cali, la IP del atacante. 200. 200. Verificamos. R-Host. La máquina remota, que es la 10. Y L-Host. La máquina del atacante, que es la 200. ¿Está bien? Ahí está. Perfecto. No se olviden que esta .10 es la que nos ha venido dando problemas, problemas desde un principio. En el sentido de que no podemos atacarlo. Primero porque estaba cerrado el 135. Después estaba abierto el 445, pero no quería tampoco funcionar el ataque porque era un ataque directo. Y que seguramente no funcione el ataque directo porque tal vez hay un firewall de por medio. Todavía no lo sabemos. ¿Está bien? Hay un firewall de por medio y por ende no nos deja pasar. Entonces nos ha ido dando problemas durante toda la tarde este equipo. No quería trabajar o no permitía que se haga una conexión remota. ¿Ya? Veremos cómo va ahora. Veremos cómo va. Es una conexión reversa la que vamos a realizar utilizando Meterpreter. ¿Está bien? Utilizando Meterpreter. Genial. Ok. Entonces acá directamente le vamos a decir Exploit. No necesitamos configurar nada más. Ok. No se necesita nada más. Le decimos Exploit. Le damos Enter. Le damos Enter. Le damos Enter. Y listo. Bingo. Fíjense que al darle Enter estamos obteniendo ahí una conexión de Meterpreter. ¿Está bien? Estamos obteniendo una conexión de Meterpreter. Cada vez que ustedes obtengan una conexión de Meterpreter, automáticamente quiere decir que la máquina, la víctima ya ha sido hackeada. La víctima ya ha sido atacada. Ya hemos hecho una penetración al sistema objetivo. ¿Está bien? Ya lo hemos hackeado. Y fin del juego. Ahí terminó. ¿Ya? A ver. En la primera línea hemos realizado la administración reversa a través del Handler en la IP200. Es decir, que se ha realizado una conexión reversa a esa IP en el puerto 4444. Ojo. En ese puerto. ¿Está bien? Perfecto. Bien. Ahora. Ahora. Automáticamente se ha detectado el objetivo. Genial. Genial. Luego. Se ha encontrado y se ha detectado que es una máquina de Windows XP Service Pack 2 en idioma español. Perfecto. Eso ya lo sabíamos desde hace ratos con el otro ataque que no ha querido funcionar. Se ha seleccionado esta distribución de Windows. Perfecto. Se ha intentado lanzar la vulnerabilidad. Genial. Se ha enviado el Stage. Y justamente cuando dice se envía el Stage. Este Stage es el archivo DLL del que les hablaba. Del archivo DLL. Este es el que se encarga justamente de poder llegar hasta la víctima y comportarse como servidor. Como servidor. Y una vez que llega a la víctima y se comporta como servidor, Cali ya pasa a ser el cliente. Bien. Una vez entendiendo eso, ya tenemos una sesión de Meterpreter creada. Y justamente acá dice, ¿no? Meterpreter Session. Bueno, que aparece un número de sesión. Sesión número 7. Abierta. Aparece la dirección IP del atacante. Y esa flecha nos indica que efectivamente se ha conectado a la víctima, a la punto 10. A la que no podíamos, no podíamos supuestamente desde un principio. Pero ahora sí ya funciona. Porque hemos realizado una conexión inversa o reversa, ¿no? Y ya tenemos la sesión de Meterpreter. ¿Listo? Bien. A ver. Ahora. Seguramente muchos están esperando. A ver. Roberto, nos has dicho de que ya hemos hackeado. Que ya con esto se acabó. Y listo, ¿no? Pero no estoy viendo yo la Shell. Yo no veo en ninguna parte la Shell que me diga que efectivamente hemos hackeado. Solamente veo Meterpreter. ¿Está bien? Entonces, para los que están desconfiando y quieren ver la Shell. Simplemente es cuestión de ejecutar el comando Shell. Y punto. Le damos Enter. Y listo. Ahí está. ¿No? Ahí está. Ya tenemos nuestra Shell. Solamente ejecutando ese comando en el Prompt de Meterpreter. Y ya tenemos el Prompt de Windows típico. Que ya conocemos. Y en este caso ya tenemos la conexión remota. ¿Ok? Aquí podemos trabajar con System Info. A ver. System Info. Ahí está. ¿Qué sucede? ¿Por qué no? Ah, no. System. ¿No? System. Me faltó la M. System Info. Ahora sí. Ahí me está dando información del sistema. En este caso de la víctima. Al colocar System Info. ¿No? Ahí me está diciendo cuál es el nombre de la máquina. Me dice que el nombre de la máquina es CLI-02. Es un Windows XP profesional. La versión es un Service Pack 2. Compilación 2600. Es el Building. Fabricante, etc. Estación de trabajo. Perfecto. Ahí me da toda la información del tema de la instalación y demás. Genial. El tema de los procesadores. El tema de la memoria. El tema de la paginación también. Perfecto. Listo. Incluso ahí me está dando información si está habilitado o no está habilitado el DHCP. Y cuál es la dirección IP. Y ahí me dice que es la .10. De todas formas igual, haciendo un IP Config. Como si estuviéramos sentados frente a esa máquina. Y ahí está la dirección IP. También nos muestra. Ya nos muestra esa forma. Perfecto. Genial. Entonces, como verán. Sí, ya hemos podido atacar esta máquina. Esta máquina. Ok. Pero lo hemos hecho con esta técnica. ¿No? Con esta técnica. Le decimos exit para salir a Meterpreter. Lo hemos hecho con esta técnica. Es decir, con la conexión reversa. O con la conexión inversa. ¿Está bien? De todas formas, no había necesidad de decirle Shell. Solamente hemos colocado Shell para que vean que efectivamente ya hemos hackeado esa máquina. Ya pueden acceder remotamente. Ahorita ya estamos conectados remotamente a esa máquina. ¿Verdad? Acá también, si hubiésemos querido obtener esa información de sistema con Sysinfo, también me da esa información. Un poco más reducida, pero información importante. El nombre de la máquina. El nombre de la distribución. El tema de la compilación. Etcétera. El tema de la arquitectura. También me está mostrando. ¿Listo? Ahí está. Perfecto. Ahora. La pregunta. Cuando hemos hecho un ataque Bind. Es decir, un ataque directo. No ha funcionado. Cuando estamos haciendo un ataque reverso. Sí está funcionando. El ataque no ha funcionado porque hemos dicho que seguramente. Seguramente. Existe un bloqueo. Y ese bloqueo. Posiblemente sea un firewall. O el cortafuegos que está ahí de por medio. Posiblemente. ¿Está bien? No sabemos. Listo señores. Entonces. Ahí tienen su primera tarea. Su primer ejercicio. ¿Está bien? Ahí tienen su primer ejercicio. Necesito. Necesito. Que en este momento. Me investiguen. Y me digan. ¿Cuál es el comando? Ojo. Comando. ¿Cuál es el comando completo? Que tengo que utilizar. Para poder saber. Remotamente. Obviamente. O el comando como tal. Para poder saber. Si el firewall está activado o no está activado en Windows. Necesito. Que me investiguen. Y eso me lo entreguen. Por favor. A ver. Les había pedido. Que me digan. ¿Cuál es el comando? Para ver. El estado. Del firewall. ¿Está bien? Varios me han enviado. Diferentes cosas. La mayoría. La mayoría. Me ha enviado. Un comando. Seguramente. El primero que le ha salido en internet. Seguramente han buscado. ¿Cuál es el comando? Para poder ver. El. El estado. Del. Del firewall. Y demás. ¿No? Y demás. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar el comando. Shell. Está bien. Para entrar a la Shell. Ahí está. Varios. De ustedes. Me han enviado. El comando. NETCH. OK. ADB. Firewall. ¿Está bien? ADB. Firewall. ¿Listo? Me han enviado eso. No están tomando en cuenta algo. Y por eso también iba el ejercicio. Para saber si se iban a dar cuenta. Todas las personas que me han enviado su ejercicio con ADB Firewall ya está mal. Ya está mal. OK. El ADB Firewall funciona exclusivamente de Windows 7 para arriba. Y recuerden. Y recuerden. Acabamos de atacar un Windows XP. Por lo tanto. El ADB Firewall. No está dentro del núcleo. Por lo tanto. El ejercicio. Los que me han enviado con ADB Firewall. Su respuesta ya está mal. De entrada. ¿Está bien? No se olviden. El ADB Firewall. Es para Windows 7. En adelante. Windows 7. Windows 8. Windows 10. Etcétera. Ojo. Estamos trabajando en un XP. Por lo tanto. El ADB Firewall. No va. ¿Está bien? No va. Entonces. ¿Qué deberían colocar? El NET Firewall. ¿Está bien? NET Firewall. No el ADB Firewall. ¿Listo? Si quieren. Podemos probar el otro. ¿Ok? Me han enviado así. ADB Firewall. ¿Ok? Show. All Profiles. ¿Está bien? Show. All Profiles. ¿Listo? State. ¿No? Para ver el estado. Le damos Enter. Y ahí está. No se encuentra el comando. Advanced Firewall. No está. Por eso. Como les digo. No es cuestión solamente de buscar. Y lo que les salga. Y punto. Enviarlo. Ojo. No se olviden. Esto es para su nota. Y obviamente para su crecimiento profesional. ¿Está bien? Pero desde ya. Creo que. Casi nadie. Se fijó. En que hemos atacado. Un Windows XP. Incluso lo hemos hecho. Paso a paso. Habíamos dicho. Que teníamos. El punto 10. Que era un XP. Etcétera. ¿No? Y nadie tomó en cuenta eso. Ok. Pero bueno. Otros me enviaron. Lo siguiente. Nets Firewall. Nets Firewall. Show. State. Algunos me enviaron este. Y este si es correcto. Este es correcto. ¿Está bien? Porque lo que estamos pidiendo. Es que. Ver el estado del Firewall. Del equipo remoto. Y este es el correcto. ¿Está bien? El estado del Firewall. Este es el correcto. Y acá estamos viendo. El modo funcional. Que nos dice. Habilitar. Al ver. El modo funcional. Habilitar. Quiere decir. Que efectivamente. Hay un Firewall. Hay un Firewall. Que está trabajando. En la víctima. Hay un Firewall. Y está activado. ¿No? Está activado. Incluso acá. Ese Firewall. Ya nos está mostrando. Algunos puertos. Que tiene. Administrando. ¿No? Estos puertos. Están administrados. En el Firewall. También. ¿Listo? Entonces. El comando correcto. Del ejercicio. Era este. El Show State. Ahora. Hay otros. Otros estudiantes. Que me han enviado esto. Nets. Firewall. Show. Open Mode. Show. Open Mode. ¿Está bien? Con esto. Lo que estamos haciendo. Es el. Ver. El modo de operación. Del Firewall. El modo de operación. También es válido. Lo voy a tomar. Como válido. Porque también. Acá me está mostrando. El modo funcional. Que dice habilitar. También es válido. Solamente. Que lo estamos viendo. Desde el punto de vista. Del modo de operación. ¿No? Y solamente. Nos está mostrando. El modo de operación. En cambio. El otro. El que nos. Que nos muestra. El estado. Aparte de decirme. Que el modo funcional. Está habilitado. Me está mostrando. Los puertos. ¿No? Y obviamente. Ustedes entenderán. Que cuanta más información. Tengamos de la víctima. Es mucho mejor. ¿No? Entre escoger. El modo de operación. Y el estado. Es mejor trabajar con el estado. ¿Ya? Es mejor trabajar con el estado. Otros. Estudiantes. Me enviaron. El. Nedge. Nedge. Firewall. Set. Opimod. Disabled. ¿Está bien? Nada que ver. Nada que ver. Los que me han enviado esto. Están mal. Lo que hemos pedido. Es ver el estado. Ver el estado del firewall. ¿Ok? No hemos pedido. Dar de baja el firewall. En ningún momento. ¿Ok? Con esto. Con esto. Lo que estamos haciendo. Es dar de baja el firewall. Deshabilitar el firewall. ¿Está bien? Desde la línea de comandos. ¿Puede ser una buena opción? Sí. Podría ser una buena opción. Siempre y cuando nos hayan pedido. O siempre y cuando tengamos. La aceptación. Y la venia institucional. Para poder dar de baja firewalls. De las estaciones de trabajo. De los funcionarios de la empresa. Según lo que diga el contrato. ¿No? Pero si en el contrato. No estaba estipulado. No tenemos por qué. Dar de baja el firewall. ¿Está bien? Eso también. Ténganlo muy en cuenta. No es. Lo que ustedes quieran hacer. Es lo que el contrato. Estipule. Y ustedes tienen que estar. Enmarcados. En lo que diga el contrato. ¿Está bien? Y esto simplemente. Les comento como amigo. Para que no tengan inconvenientes. Y más que todo. Problemas legales. ¿No? Problemas legales. Que a veces las instituciones. Lo activan. Cuando cometen ustedes un error. O se dan cuenta que. No tienen el perfil adecuado. ¿No? Entonces hay que tener mucho. Mucho cuidado. Hay que agarrar con pinzas. Y revisar. ¿Qué podemos? ¿Qué no podemos hacer? Porque imagínense que esto hagamos alegremente. Estamos dando de baja. El firewall. En la estación de trabajo. ¿Está bien? Y eso puede ser perjudicial. Para la institución. Ustedes saben muy bien. Que la mayoría. Por no decir todas las instituciones. Están conectados a internet constantemente. Independientemente. Independientemente. Que cuenten con un firewall. Firewall físico. Me refiero. Firewall físico. Ya estemos trabajando en una, dos o hasta en tres fronteras. En la configuración de la infraestructura. Puede darse el caso. Que al dar de baja el firewall. En el equipo de algún funcionario. Puede haber inconvenientes. A la hora de trabajar en temas de sincronización. O incluso en temas de infección repentina. ¿No? Puede darse el caso. No se olviden. Que según estadísticas. Basta. Basta con que. Estemos un minuto. A dos minutos. Dados de baja el firewall. De alguna máquina. Ya tenemos puntos de infección. Ahí permanentes. ¿No? Siempre y cuando estemos conectados. Ahí permanentemente. Mientras esté dado de baja el firewall. A internet. ¿No? Siempre hay puntos de. De infección ahí constante. Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Entonces. El ejercicio era ese. Ver. El cual es el comando. Para ver el estado. Y esto les va a ayudar más a ustedes. ¿No? ¿Por qué? Porque así vamos a ir conociendo diferentes comandos. En todo este caminar. O en todo este trajín. Que vamos a ir teniendo. En la capacitación de hacking. Bastante vamos a utilizar. La línea de comandos de Windows. Porque eso es lo que con lo que van a vivir. De aquí en adelante. En su. En su. En su profesión. ¿Ok? Con esto van a estar. Constantemente. Trabajando. Si se van a dedicar al tema de seguridad. Tienen que conocer al derecho. Y al revés. Diferentes comandos de Windows. ¿Está bien? Y lo que acabamos de hacer. O el ejercicio que les acabo de dar. Es. Un ejercicio. Elemental. Un ejercicio básico. Que deberían. Conocerlo. Ahora. ¿Por qué lo he dejado acá hasta NET? ¿Por qué no lo he borrado? Comando NET? Les aconsejo. Que vayan practicando. Toda la suite. Que tiene el comando NET. Toda la suite. ¿Ok? NET es un comando. Bastante. Bastante. Bueno. Para poder trabajar en temas administrativos. Con NET. Como han visto. Pueden trabajar con el firewall. Con NET. Con NET. Pueden trabajar en temas de generación de fotografías. Con NET pueden hacer restauración de imágenes. Con NET pueden trabajar en temas de recuperación de cuentas. ¿Ok? Pueden hacer un montón de cosas. NET es una herramienta muy, muy poderosa. Dentro de la consola que tiene Windows. Windows. Dentro de la terminal. ¿Listo? Entonces les aconsejo que por favor vayan. Esto más que todo para ustedes. Repito. Les va a ayudar mucho a crecer en tema de los comandos. Y así poco a poco. Poco a poco. Vamos a ir entendiendo más sobre los comandos. Conociendo más. Y obviamente aplicando en nuestra profesión. ¿Ya? Tenemos que ampliar nuestra mente a lo que es la terminal de Windows. ¿No? Porque a veces estamos acostumbrados netamente a trabajar con las típicas ventanas. Pero no. El tema de los comandos es útil. Peor aún cuando estemos en el tema de post explotación. ¿Listo? Perfecto señores. Entonces. Ese era el ejercicio. Ese era el ejercicio. Estamos volviendo a meter preter. Y el otro. Bueno. Los que me han enviado con advanced o adb firewall. Repito. Eso es para Windows 7 en adelante. ¿No? Para Windows 7 en adelante. No era para el XP. Pero bien. Entonces hay que tener cuidado para los siguientes laboratorios. O las siguientes prácticas o ejercicios que se les solicite. ¿Listo señores? Entonces hasta ahí. Hasta acá. Hemos aprendido a trabajar con meter preter. Hemos aprendido en una primera instancia a poder conocer esto. ¿Ya? Ahora. El siguiente sábado. El siguiente sábado. Ya en nuestra segunda clase. Vamos a meternos de lleno a meter preter. Hay muchas cosas que aprender de meter preter. Esto es todo un mundo de meter preter. ¿Está bien? Tenemos que aprender. El siguiente sábado lo vamos a dedicar única y exclusivamente a meter preter. El próximo sábado. ¿Listo? Para poder salir de meter preter. Simplemente es cuestión de que ustedes le digan background. Colocan background. Le dan enter. Y salen. ¿Está bien? Ahora ojo. Cada vez que ustedes coloquen background. Están poniendo en respaldo. O están poniendo por detrás. Su sesión actual de meter preter. Que en este caso. Estamos haciendo un background. De la sesión número 7. Ese es lo que habíamos obtenido más antes. La sesión número 7. ¿No? Cuando justamente hemos ejecutado el exploit. ¿No? Hemos ejecutado el exploit. ¿Dónde está? Aquí les voy a mostrar. Aquí está. ¿No? Cuando hemos ejecutado el exploit. Ahí nos decía. Creando la sesión número 7 de meter preter. ¿No? De ahí sale ese número. Ya. No se olviden. Entonces estamos poniendo en background. Routing la sesión 7. Ahora. Si quieren saber cuál es el comando. Para poder ver las sesiones que tenemos. El comando es sessions. En plural. ¿Está bien? Sessions menos L. Les va a listar las sesiones que tengan al momento. Y en este caso. Fíjense. Solamente tenemos una sesión. Que es la sesión número 7. O la sesión que tiene el identificador número 7. Entonces con meter preter. Y podríamos tener varias sesiones. Eso ya vamos a ir comentando. El próximo sábado. ¿Listo? Por hoy. Lo vamos a. Lo vamos a dejar. Hasta acá. Bien. Muchísimas gracias. Entonces con esto. Estamos finalizando nuestra sesión. Y ya. En la siguiente. Vamos a trabajar netamente. Con meter preter. Ok. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima sesión. Gracias. Gracias.